Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video Estamos de vuelta con Bondongo, Team Barrios y Trollino En una calle Nadie pasa Adios Trollino Nadie pasa dice Pero hoy no estamos en una carrera normal Estamos en un cara Yo tambien hago un caballito Papuy Ahora la acuesta No, no, que es eso Vale, vale Es una, es una mega rampa Primero, pasad vosotros Una mega rampa ¡No! Tío, el Timba, el Timba ha ido volando ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero lo ha hecho! ¡Lo ha hecho perfecto! ¡Lo ha hecho perfecto! ¡No! 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 Tío, que hay ahí un ascensor No sé que había Oye, Timba, como has hecho el salto, yo también quiero hacer un salto Dale al 5, dale al 5, ahora cuando bajes Hay que hacer el caballito ¡Caballito! ¡Caballito, papu! ¡Hola! 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 ¡Sigo quieto! ¡Vámonos, detrás tuya! ¡Vámonos! Que maquinorras somos Hay que frenar, hay que frenar, hay que frenar ¡No, no, no! ¡Tío, que Timba me ha adelantado! ¡El Trollino va primero! ¿Y esta gente? Caballito No sé, haz el caballito a ver qué pasa ¡Caballito! ¡No! 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 ¡Me he esquivado! ¡Me he esquivado! ¡Me he esquivado! ¡Me he esquivado! ¡Otra vez! ¡Tío, que van con autobuses! ¡Hola, Victor! ¡No! ¡Espera! ¡Timba! ¡Hace el caballito! ¡Hace el caballito! ¡Voy a hacer el caballito! ¡Vamos, Rius! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos, Timba! ¡Hace el caballito! ¡Mucho cuidado! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡A por Timba! ¡Pala! ¡Pala! ¡Por Rius! ¡Noooo! ¡Pobre Rius! ¡Oye, voy primero! ¡Voy primero! ¡Por poco tiempo! ¡Sí, claro! ¡Porque ahora me va a tocar! ¡Hasta que me choque conmigo! ¡No te quiero poner nervioso, pero estoy detrás! ¡Eh! ¡Trolino! ¡No, no, no! ¡Pero déjame entrar, por Dios! ¡Que no me voy a dejar el caballito! ¡Tío, que se me va el autobús para atrás! ¡Socorro! ¡No! ¡Encontenéis! ¡No! ¡Que no puedo levantarme! A ver... ¡Uy! ¡Te ayudamos, que tenemos un mega todoterreno! ¡Te ayudamos, Trolino! ¡Que se me caen! ¡Que no puedo hacer nada! ¡Que no puedo hacer nada! ¡Que te ayudo, Trolino! ¡Que te ayudo, Trolino! ¡Que asco de autobús! ¡Pero autobús es estúpido! ¡Que me revienta! ¡Ostras! ¡Está levanto, caballito! ¡Calleta red! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero dale Rius! ¡Dale! ¡Tío! ¡Que le pasa a mi coche! ¡Que asco, Timbal, le escapa! ¡No va a tener, va a tener el autobús! ¡Hombre! ¿Quién es ese? ¡Hombre! ¡Vito! ¡Dale, dale, Trolino! ¡Me voy para abajo! ¡Me voy para abajo! ¡Que asco! ¡Ayuda! ¡Que asco de mapa! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Que me ha adelantado el mondongo! ¿No te has muerto, Víctor? ¡No, no! ¡Pues ahora somos dos autobuses, Víctor! ¡Tío, para dejarte reaparecer! ¡Como no es tan malo! ¡No! ¡Otra vez! 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 ¡Pues una caca! Bueno, pues este me lo paso rápido... ¡Me lo paso! ¡Adiós! ¡No! ¡No, no! ¡No, tío! ¡Que me quieren tirar! ¡Ayúdame! ¡Que no voy a catarlic! ¡Que va primero! ¡Como le vas a ayudar a él! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Oh, ore! ¡Tío, pero que me está dejando pasar a todos menos a mí! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Que tú vas primero! ¡No! ¡Que te vas capa! Vale, 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 ya llego Pero en igual cualquier error lo vas a pagar caro Pero deja de perseguirme, Tronino, que me están persiguiendo en autobús No, yo estoy... ¿Qué hagas? Tendré que llegar a la vivienda ¡Hola! ¡No! 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 ¡Tío! ¿Cómo me ha podido tirar con eso? ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado con un coche! ¡¿Pulga?! ¡No, tío! ¡No! ¡Qué asco! Me voy, me voy No, no, me he caído ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Que me he derrapado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me pelo! ¡Pero voy tercero! No vale empujarme con el coche ese pulga, ¿eh? ¿Cómo que no? No, no vale Víctor, tengo un regalito para ti Me tiene un regalito ¡Regalito! ¡No! ¡No! ¿Qué le ha pasado? Tengo un regalo ¡Un camión pincho! ¡No! ¡No podéis! ¡No podéis! ¡No! ¡Dimba hasta aquí! ¡No, no! ¡Más asado! ¡Más asado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hombre, Dios! ¿Qué haces aquí? ¡Amigo! ¿Qué tal? ¡Qué asco! ¡Que me freno! ¡Qué pena! ¡Hasta luego, Víctor! ¿Sabes qué? Se le da muy bien a este camión Pinchar autobuses ¡Rolino! ¡Rolino! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Muchas gracias! ¿Qué haces ahí en medio? ¡No podía moverme! ¡Muchas gracias! ¡Qué asco! ¡No voy a pasar nunca al autobús! ¡Seguid bajando! ¡Seguid bajando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me están cayendo esta gente! ¡Dame en paz! ¡Sospechosamente! ¡Agrudito! ¡Es una hormiga! ¡Dale, dale, dale! ¡Tío! ¡Cómo le esquivaba a todos! ¡Soy el esquivo! ¡Preda, frena, frena, frena! ¡Mi torno! ¡Tío! ¡Hasta luego, Trolino! ¡El Trolino no puede cambiar de autobús! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para, para, para! ¡No, no! ¡Para, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya estoy harto! ¡Estás en mi territorio! ¡Venga, mi Trolino! ¡Venga para abajo! ¡Hasta luego, Trolino! ¡Hasta luego, Trolino! ¡Ahora no! ¡Tío! ¡Que me has tirado para abajo! ¡Hasta luego, Trolino! ¡No entiendo nada! ¡Es que lo entiendo! ¡Hasta luego! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti, Trolino! ¡A por mí! ¡Si voy al último! ¡Ahora sí que voy a por ti, Trolino! ¿Dónde estás, Papu? ¡Pero a mí, ¿por qué? ¡Si voy al último! ¡Me acabas de tirar! ¡Dale, dale! ¡Dale a Ryu! ¡Dale a Ryu! ¡Dale a Ryu! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Se me escapa, Mondongo! ¡Se me escapa, Mondongo! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Vamos a dejarnos pasar! ¡No, no! ¡Timba, no! ¡Timba, no! ¡Adiós, Mondongo! ¡Adiós, Ryu! ¡Que viene el Tima con el pinchador! ¡Que viene el Tima con el pinchador! ¡Adiós, Ryu! ¡No! ¡Timba! ¡Vamos, vamos! ¡Allá voy! ¡Vamos a adelantar al Ryu, Papu! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Ya me ha adelantado! ¡Vamos, no! ¡No! 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 ¡Me ha activado! ¡Me acabo en tu prima la coja! ¿Y con qué viene Trolino ahora? ¡Con qué viene Trolino! ¡Con qué viene Trolino! ¡Con qué viene Trolino! ¡Lo habéis tirado! ¡Va a tirar Ryu! ¡Buena, Ryu! ¡Buena, Ryu! ¡Sí, pues ahora te veo otra vez, eh! Tranquilo que ahora te veo ¡Corre! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Arapeo! ¿Dónde vas? ¡No me veas! ¡No me veas! ¡Pues que te salto! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Me ha pinchado! ¡Da igual, es un megacoche! ¡Puedo subir rampas! ¡No, no puedo subir rampas! Estoy bajando ¡Empúcame, empúcame, Mondongo! ¡Empúcame! ¡Está vale! ¡Buena! 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 ¡Buena, Mondongo! ¡Buena, Mondongo! ¡Buena, Mondongo! ¡Sí, señor! ¡Ah, que no te voy a volver! Tranquilo, yo te vengo, yo te... ¡No! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uh, uh! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Mira por mí! ¡Estoy llegando! ¡Uy! ¡No, Timba! ¡Toma, Timba! ¡Uy, qué! ¡Tío! ¡Que soy un camión, chaval! ¡Que he muerto! ¡Que soy un camión! ¡Que me ha aplastao! ¡Urrr! ¡Quién quiere llegar antes, Papu! ¡Yo! ¡Quién quiere llegar antes! ¡Tío! ¡Sí, sí, sí, gracias! ¡Pero déjame! ¡Vename! 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 No, te tiramos ¡Solo a Trolli! ¡Solo a Trolli! ¡Vename! Te ayudo, te ayudo Ayuda, te ayude ¡Quiero quedarme aquí! ¡HOLO! No, ay..., ¡NO, pre! ¡Eh! ¡Ya veo el final, eh! ¡Ya veo el final! ¡Es la última! ¡No, no! ¡Es la última! ¡No le dejo pasar! ¡No le dejo pasar gouvernement! ¡REA! ¡Me estoy entreteniendo! A… Noooo ¡No, no! ¡Se va a escapar! ¡No te vas, Victor! ¡Va a ganar el Otobol! ¡No te vas, Victor! Vale, gano, gano, vale ¡Sigue bajando! No seas tan pringao, que no se te cae ¡Me da igual, sigo bajando! ¡Yo también bajo! ¡Yo también bajo! ¡Yo también bajo! ¡Voy a llegar! ¡No! ¡Hola! 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 ¡Me estoy enterando al sentido contrario! ¡No, no, no! ¡No! 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 Tío, y me tira al volcancocoches ¡Que asco! ¡Uyy! ¡Qué risa! ¡No, no, no! Seamos amigos Si si mira que amigos somos Vale no 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 Si que somos amigos Estamos muy amigos Nooo ¡Pero espera! ¡A! ¡Ah! ¡A! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡¿Dónde vas? ¡Me pido! ¡Me pido! ¡Me pido! ¡Me pido! ¡Que se acaba! ¡Mundo! ¡Que bote la vuelta! ¡Cabe es Río! ¡ shining! ¡Río es imposible! No si ya ya se ha encargado de tirarme que va primero el vento loco que ahora va ganando Rios vamos Mondongo voy ganando yo no tío no tío ya vuelve el team, vale se ha chocado no pero ya voy no 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 el primero el Mondongo no 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 que te juro que nos chocamos que te juro que me tiras que es pico paso por medio Va a ganar, va a ganar Mano, último ha pasado, último ha pasado Vale, por fin, por fin Gano, ah no, queda otra transformación Si queda una más Vale, llego, llego Uy 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 que me ha tocado Un Monster Truck Papu ¿En serio? Mira, mira que necesite No, 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 no Te voy a dejar pasar Trollino, te voy a dejar pasar Pasa Trollino Hola, hola, hola Oye, mejor te dejo pasar Déjame que se me cae ¿Quién viene? ¿Quién viene? No, no Vale, ya no pueden subir Ya no pueden subir Ahora voy para abajo Me cago en la rica No, ¿Quién es el del ¿Quién es el del autobot? Yo no puedo frenar Allí está la mesa Vale, no he saltado Que me voy para el otro lado ¡Eres un Truck! ¡Eres un Truck, Monster Truck! ¡Claro que soy un Truck! ¡Mira, vamos! ¡Vas a tu casa, chaval! Si me caigo ¡Tío! ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¡No! Dale ¡Dale! Dale ¡Dale! 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 ¡Qué va a ganar! ¡Qué va a ganar! ¡Como no va a ganar! ¡Chiva primero! Tranquilo que tengo una sorpresa ¡Te ayudo, Rius! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¿Y quién es ese? ¡No, no! ¡Pero deja ya el autobús! ¡Me dais mal! ¿Por qué? ¡Morte! ¡No! 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 ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Aguanto! ¡Aguanto! ¡Se me escapa! ¡Vale! ¡Hola! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Victoria! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Dansai! ¡Adiós! Patż. ¡Adiós! ¡ самых